Ok banda, estamos a tan solo pocos días del 15 de junio, el cual será la fecha del combate entre Gerbonta Davis y Frank Martin. En este sentido, este último ha dado nuevas declaraciones sobre su relación con Ryan García, el cual todo el mundo del boxeo piensa y considera de que es una relación amistosa y fraternal entre ambos. Pero de lo que Frank Martin está muy pero muy claro es que Ryan García, por más que sea compañero de entrenamiento y que compartan en común el entrenador, el cual es Derrick James, no es para nada amigo de Frank Martin, y de hecho este mismo lo ha acusado recientemente de no solo compartir información con Gerbonta Davis sobre lo que él ha podido estar haciendo en los entrenamientos, sino que también Martin expuso el punto de vista de Ryan García, el cual considera que Gerbonta Davis logrará detener a Frank Martin en menos de siete asaltos. Una acción la cual Martin considera de desleal e inmoral, teniendo en cuenta que incluso el propio Gerbonta Davis usó esta táctica de suministrar información para la pelea contra Ryan García. Entonces, el que el propio King Ryan le haga esto mismo a Frank Martin es algo que el nativo de Texas no puede perdonar. Frank Martin y Ryan García fueron vistos juntos constantemente para este último enfrentamiento del californiano contra Devin Henning. En los entrenamientos se le veía una relación amistosa entre ambos, en donde incluso el propio Martin detalla, que le suministró algunos consejos y herramientas a Ryan García para que consiguiera la victoria ante Henning. Entonces, el que ahora el californiano le salga con todas estas cosas, le parece una vil traición. Como muchos sabrán, Frank Martin se está preparando para una pelea de pago por evento que definirá su carrera contra Gerbonta Davis el 15 de junio en el MGM Grand Arena de Las Vegas, desafiando a Davis por el título de peso ligero de la AMB. Frank Martin, quien posee un récord de 18 victorias con 12 knockouts, abordó recientemente los comentarios hechos por Ryan García, quien favoreció a Gerbonta, con un récord de 29 victorias y 27 por knockout, sobre su compañero de gimnasio. Los comentarios sorprendieron a muchos, ya que los boxeadores, en particular los compañeros de equipo, a menudo muestran lealtad a sus compañeros de trabajo. Sin embargo, Martin expresó su escepticismo sobre la autenticidad de García y su personalidad y sus travesuras que ha hecho altamente en Internet. Las declaraciones específicas de Ryan García, vean ustedes, fueron las siguientes. Apuesto un millón a que Gerbonta noqueará a Frank Martin en siete rounds. Amo a Frank Martin, pero la verdad es la verdad. Unas declaraciones que, por supuesto, Frank Martin tomó de muy mala forma, ya que se supone que si son compañeros de trabajo, al menos debería de mantener la boca cerrada y no dar ese tipo de declaraciones, la cual cuestionan las habilidades de su compañero en este sentido de Frank Martin. Es evidente y todos sabemos que Garbonta Davis es el boxeador quien reúne muchas más habilidades que sobrepasan una simple pegada poderosa. Frank Martin es conocido por su boxeo elusivo y su técnica, pero es evidente que en comparación con Tragerbonta Davis, el poderoso zurdo de Baltimore le supera extensamente en todas las habilidades habidas y por haber. Aún así, como compañero de trabajo y de equipo, son palabras que no se deben decir. Como dicen por allí, en boca cerrada no entran moscas y la percepción que tiene Frank Martin por supuesto que es válida. ¿Cómo puedes tú confiar en una persona que supuestamente es tu amigo y que tienes allí al lado y que hace este tipo de declaraciones en donde está apostando en tu contra? Eso es algo inaudito y muy entendible por parte de Frank Martin. Lo curioso aquí es que, si lo recordamos, Ryan García fue detenido por Garbonta Davis en el séptimo asalto de su pelea el año pasado y que justamente, según lo que se conoció luego, Garbonta Davis había tenido un infiltrado en el campamento de Ryan García al cual le estaba suministrando información de lo que estaba haciendo el californiano. Si Ryan García pasó por esa situación, ¿cómo es posible que ahora le esté suministrando información a Garbonta Davis de Frank Martin haciendo lo mismo que le hicieron a él? Eso la verdad parece de muy mal gusto Y quizás Ryan García lo está haciendo para valorar mucho más la amistad que tiene con Garbonta Davis el cual incluso lo ha defendido de las acusaciones de dopaje ante Devin Henning. Quizás entonces, como muestra de agradecimiento, Ryan García ahora está haciendo todo este tipo de cosas como para lucir bien o quedar bien ante Garbonta Davis. Aún así, más allá de que Frank Martin está claro que Ryan García no es ningún amigo suyo y que solo comparten en común un entrenador y nada más Aún así se mantiene seguro y confiado de sus habilidades y de lo que podrá hacer ante Garbonta Davis para contrarrestar todas las habilidades del surto de Baltimore. Frank Martin también detalló que al menos él no se rendirá como lo hizo Ryan García al renunciar después de recibir ese potente gancho al hígado una mancha que por supuesto todos los que vimos la pelea sabemos que está allí en el currículum de Ryan García y que más allá del golpe y la supuesta fractura de costilla que había tenido en sus sesiones de sparring la verdadera intención del californiano fue renunciar a levantarse para no seguir recibiendo más castigos de Garbonta Davis. Frank Martin dijo Tenemos el mismo entrenador, pero sé que no somos amigos, siento que es un falso. Unas declaraciones realmente serias y contundentes de Frank Martin quien como dijimos al inicio del video está claro en lo claro y sabe que en este uno de los deportes más solitarios del mundo únicamente cuenta con sus habilidades. Solamente él y nadie más que él se subirá al rim y todo lo que pase externamente realmente no importa. Si estas palabras y estas declaraciones no logran influir en Frank Martin solamente él tendrá el poder de cambiar su futuro, de cambiar su destino y de demostrar que está cosido con un hilo diferente al del King Ryan García. Nos mantendremos allí en sintonía como siempre banda.